Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del grupo de organización y organización de los recursos de soporte técnico. Mi nombre es Miguel Césped, docente encargado de dictar este curso. Muy bien, vamos entonces a ver precisamente nuestro temario del día de hoy. Vamos a ver lo que se denomina en esta semana cuatro proceso de monitoreo. El tema que vamos a tratar el día de hoy. Bien, vamos a ver cuál es el proceso de monitoreo, descripción de los controles de RISO y con respecto a lo que nosotros realicemos, pues se va a solicitar que ustedes busquen información relativamente del tema y presentar sus respectivas capturas. Muy bien, este material lo encuentran ustedes en la plataforma. Cualquier que alcance, informarme por favor por interno para hacer la corrección del caso, si es que no se ha actualizado. Ok, vamos aquí a este correcón de ustedes, un material didáctico. Vemos que no hay material didáctico de la clase. Bueno, aquí diga como clase siete, se preocupen en la sesión de clases de hoy. Así está definido el material. Listo. Verán entonces aquí, lo que no, organización y administración del soporte técnico. Proceso de monitoreo. Condiciones de seguridad de un centro de cómputo. Un centro de cómputo debe es, es seguro, siempre y cuando cumpla los siguientes puntos. Se puede confiar en él, si su software se comporta como se espera, que lo haga. Si la información almacenada en él se mantiene inalterada y es accesible durante tanto tiempo como se desea. Entonces, si cumple estos criterios, esos principios, entonces sí, podríamos indicar, ok, que justamente nuestro centro de cómputo es seguro. ¿Correcto? Entonces hay que tomar en cuenta aquí, ciertos criterios, conforme a ello, nosotros podemos derivar o validar el estado o la formalidad o la condición, justamente, el centro de cómputo. Siempre y cuando cumpla ciertos registros de condición. Hay que tener esto en cuenta y en consideración. Así es. Muy bien. Bueno, entonces el siguiente. Controles de riesgo. Controles de riesgo. Tenemos dos puntos con respecto a ello. Lo que es el plan de contingencia y se debe considerar. Entre el control de riesgo tenemos el plan de contingencia. Un conjunto de procedimientos para tomar acciones específicas cuando surja un evento o condición inesperado. Un plan formal se describe pasos apropiados. En un plan formal que describe pasos apropiados que se deben de seguir en caso de una emergencia. Se debe considerar antes como un plan de respaldo, durante, como un plan de emergencia, después, como un plan de recuperación. Entonces vemos, ¿no? El control de riesgo va a tomar todos criterios a cuenta. Lo que es el plan de contingencia y también se debe considerar tres puntos con respecto a ello. Dentro del plan de contingencia tenemos, ¿no? Es un conjunto de procedimientos para tomar acciones específicas cuando surja un evento o condición inesperado. Primero punto a causa motivo de tomar consideración con el plan de contingencia. También es un plan formal que es que es pasos apropiados que se deben seguir en caso de una emergencia. ¿Ok? Entonces vamos aquí a ejercizar o a consultar con usted, ¿no? A ver, ¿qué plan de contingencia nosotros podríamos tomar en cuenta o en consideración en la vida actual? ¿O en qué casos? Vamos a suponer que se podría poner en práctica un plan de contingencia en la actualidad. ¿Qué opinan ustedes? A ver, pueden opinar en el chat, levantar su manito y participar. A ver, ¿me escuchó? Por su efecto, le doy sus mensajes. ¿Qué tipo de plan de contingencia ustedes consideren que se puede usar? Tomando el criterio que son los planes de contingencia. Alguien de los presentes se les comparta sus ideas. ¿Sí? A ver, ¿me escucha? Alguien que participe. Alguien de los presentes que participen. ¿Algún ejemplo con respecto a algún tipo de plan de contingencia? Más olivos, me lo indicó. ¡Más información! ¿Qué tipo de plan de contingencia f son amigos que exageran en la Más olivos,musica, ¡suscríbete CStruzí, estás al canal. En véjiste a assigning a pículo, en la semana, les años 4Н, P! Y luego, cada día suceso seaacto solidario, ¡ay! ¡Lyfe, está disponible! Gracias. Gracias. ¿Alguien que participe? ¿Sí? A ver por aquí alguien. ¿Alguien tenemos? ¿Se escuchó? Sí, estaba preguntando. Creo que los que nos escuchan son ustedes. Quiero que me den un ejemplo del plan de contingencia. ¿Sí? Y sigue esperando el ejemplo que me quieran compartir. Veo que nadie participa en clase. ¿Por qué? ¿No se escucha? ¿Cuál es el fracance? Me solicito que me den un plan de contingencia. ¿En qué caso podemos utilizar un plan de contingencia? Quiero que me den el ejemplo. Y me dice la señorita que no me escucha. ¿Sí? A ver, voy a escribir por el chat. No sé qué problema tenemos que ir para el avión. Dar un ejemplo de plan de contingencia. Con sus propias palabras. A ver, ahora si no me escucha, a menos que me van a poder leer, ¿no? Sí, a ver, nos espero. Vamos. Tengo varios alumnos conectados en clase. Pero que no es difícil. Por lo que vemos, podemos generar muchos ejemplos de plan de contingencia. En su defecto, si no se entiende, pues lo podemos buscar en internet. ¿Correcto? A ver, espero sus ejemplos. Un plan de contingencia puede ser que cuando estás en el banco y se va el sistema y puedes hacerlo manual. ¿Puedes hacerlo escrito? No, por ahí no va lo que es plan de contingencia. Sería una manera de un plan de respaldo. Sí. Estamos bien. Como plan de respaldo, estamos bien. Pero como plan de contingencia, no. Les invito a lean justamente ustedes en qué consiste esto. O busquen internet, ¿no? Ejemplos de plan de contingencia. Tenga un poco más claro de lo que va. Solamente lo que hace un buen tiempo estoy preguntando. Por aquí, creando sus opiniones. Para que ustedes también lo busquen en internet, ¿no? Bueno, a ver, espero sus ejemplos. Tanto se van buscando por aquí y por ahí. Vamos aquí, ¿ok? Avanzar. ¿Cuál es el propósito de un monitoreo? En un centro de cómputo. A ver, ¿qué sería? Esto sería la primera actividad que ustedes van a tomar en consideración para sus facturas, ¿ok? Me parece que por aquí tenía algunos links respecto a ello. No recuerdo bien. A ver. A ver, por aquí. Quiero conseguir un link. Vamos a ver. A lo mejor les ayuda en su actividad. Voy aquí a entrar. Voy a hacer el navegador de turno. Este material ya lo cuentan ustedes, como le digo. Está en el aula virtual. Vamos a entrar a ese link. No recuerdo bien qué es lo que encontramos aquí. Ya. A ver. Teníamos entonces top 7 de los mejores sistemas de test de monitoreo. Ah, vale, vale. Aquí lo que dice es que esta actividad es para que ustedes lo busquen, ¿ok? ¿Cuál es el proceso de un monitoreo en un centro de cómputo? Bueno, espero que encuentren información de ello en internet. ¿Sí? Es lo que justamente sería la primera actividad que ustedes realizarían con respecto a ello. Ok. Ahora, este es un punto. Dejo esta diapositiva. Ahí creo que hay un filtro de cambio que hacer. Este chat. No tengo la remota idea de qué será. Por aquí, en este link que les compartí, justamente, es para que se pueda buscar información respecto a algunos programas que nos sirvan para realizar monitoreos. ¿Ok? De eso va el link. Ahora, ya que estoy en el link, vamos a aprovechar a ver algunos programas, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Por qué confiar en nuestro ranking? Tabla comparativa de funciones de los sistemas gratuitos de contabilidad de tiempo de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué confiar en nuestro ranking? A ver. Tenemos aquí aplicaciones. Ah, ok. Acá está. Programas para realizar, justamente, monitoreos. ¿Ok? Listo. Lo que voy a hacer es, con este programita que por acá nos da una red de descripción. ¿Sí? En su defecto acá está. Acá nos da una red de descripción. A ver. Tinder. Intidar. Es un sistema de contabilidad de tiempo de trabajo de la nueva generación. El objetivo principal es automatizar la fuente de control de empleados de la organización. El programa proporciona un poderoso conjunto de herramientas. Profe, disculpe. ¿Me escucha? Dime. ¿Podría pasar el link de ese programa para acá en el chat del Zoom? Dime. O sea, todo esto ustedes lo encuentran en la plataforma virtual. En la plataforma virtual. Sí, ahí están todos los materiales. Ahí está. En eso y eso, pues indíquenme para poderlo corregir, actualizar. Si es el caso. Es lo que le dije al principio de la clase. Ya, ya. Como a cada clase les indico esto. Listo. A ver, entonces. Está por aquí. A ver, vuelvo al punto. El programa proporciona un poderoso conjunto de herramientas para monitorear los equipos de trabajo y detectar las infracciones de rutina en el trabajo. Ok, básicamente aquí con lo que es el monitoreo. ¿Qué hace el monitoreo? Ahorita vamos a ver más a fondo. Pero ya que me adelanté parcialmente. Me dirigí a esta parte. De los programas de monitoreo. Pues bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ver los programas monitoreo. Voy al punto, ¿no? Me adelanté un poco ahí. Era algo que tenía que ver. Posteriormente, pero bueno, estamos aquí. Entonces, vamos a los programas de monitoreo. ¿Qué hace este programa de monitoreo? Nos permite justamente revisar o ver qué es lo que está haciendo cada usuario conectado en la red del trabajo. ¿Sí? En la red de trabajo, en el conjunto de ordenadores que estén en el trabajo. Eso es lo que justamente nosotros vamos a tomar muy, muy en cuenta por aquí. ¿De acuerdo? Esa es la función de estos programitas. Bien. Como les decía, ¿no? Vamos a ver justamente aquí los programas que nos sirven para visualizar qué es lo que hacen las personas. Vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a inventar ese indicado, ¿no? Estamos en clases presenciales. Estamos en trabajo. Tenemos acá unos cuantos usuarios. Voy a bajar aquí un poquito el zoom. Ahí está. Creo que es mejor por aquí para poder orientar esto. Acá está. Vamos a suponer que tenemos por acá unos seis usuarios. Lo cual parece que uno está con el ordenador apagado. Ok. Uno está por aquí trabajando. El otro por aquí está buscando información. Uno por aquí está haciendo video social. El otro está pues haciendo una copia de seguridad. O algo por el estilo. El otro parece que el ordenador está apagado. Y otro que está por aquí en el escritorio. Supongo que trabajando o haciendo algo por decirlo, ¿no? Aparentemente está como que laburando. Y de los cuales de los seis, uno no está presente. Pues, quien sabe, habrá faltado, habrá salido. ¿Qué habrá hecho? No está en la computadora. Otro está haciendo hace un minuto video social. Y otro también parece que está haciendo hace un minuto búsqueda de... Pues, algo que no debería de revisar. Como que hay dos personas que están acá en infracción con el trabajo. Y otro que hace tres minutos está en el escritorio, por lo visto, por el tiempo, en plan, pues, no laboral. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos permite generar un monitoreo. El rastrear y saber cómo se están llevando las cosas. ¿De acuerdo? A ver realmente si la gente está junto a su labor. Debería de cumplir, ¿no? Supone que estén en el centro de trabajo. Debería de hacer ello, ¿no? Justamente trabajar. Pero por aquí estamos viendo que la gente está en otra situación. ¿Por qué? En fin. Ese es otro contexto. Pero el monitoreo nos permite hacer esto. Entonces, lo que yo les invito aquí es buscar programas que nos permita conseguir o monitorear. En este caso, les comparto como un ejemplo a este link. Listo. Voy a entrar por acá, por ejemplo, ¿no? Ese es el programita. Ok. Vamos a ver. No lo voy a descargar. Por lo mejor sí. Pues, depende de cómo se dé la circunstancia. No lo sé. Pero primero vamos a ver cómo funciona este programita. A ver qué hace. Vamos a, como se dice, a empaparnos un poco del tema. ¿Ok? Y esto también es algo que ustedes quieren que hagan capturas. Repito, ¿no? Bueno, lo que les pedí por acá, lo del centro de cómputo, el monitoreo del centro de cómputo. Por ahí a lo mejor no lo escucharon. Repito otra vez. Esa actividad, busquen la información posiblemente que haya. ¿De acuerdo? Bueno, lo que encuentran, ustedes van a tener que realizar sus capturas. De lo que encuentren. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el proceso de un monitoreo de un centro de cómputo? Este trabajo no va a ser grupal, por si acaso. Es individual. Trabajo. Individual. ¿Ok? Aquí corregiré ello. Por aquí, no sé qué pasó con esto que está en otro idioma. A ver, voy a arreglar esto antes de pasar a esto. ¿Ok? Voy a continuar con la clase. A ver, quiero mi código de texto. Y dígito aquí. Trabajo. Individual. Está. ¿Listo? Genial. Así como debe ser. Bien. Bueno, ahí yo le doy un formato. Al final, todos los trabajos y evidencias, como ya les indiqué en la semana uno, son individuales. Ya está. Por si las dudas, ahí está la aclaración del caso. ¿Ok? Todo trabajo se hace de manera individual y personal. Ya está. Para dar el contexto, vamos por aquí. También, ustedes van a hacer captura buscando programas para monitoreo. Por ejemplo, aquí les compartí un link, que es un ejemplo. ¿Ok? Es un ejemplo. A ver, por aquí me está en la actualización. ¿De qué va esto? ¿Qué va esto? Bueno, envío a otro lugar. En ese caso, no le doy ningún sentido esto. Pero bueno. Acá está la aplicación. Vamos a ver. El software. KitKi. KitKi. Ler. Consta de tres componentes principales. Uno, que es el servidor. El de la visualización, que es el Winner. Y el Grabber. Adicionalmente, el primer servidor instalado en la empresa obtiene la interfaz web. El servidor del mencionamiento de datos recopila. Recopila los programas. Y el Winner, que es un programa para supervisar a los empleados y ver los reportes. Genial, ¿ah? Bien estructurado. Bueno, que sea de pago o no, no lo sé. Vamos a seguir curiosándoles de qué van estos programas. ¿Cómo monitorear las computadoras de mis empleados? AppTicTrack es una aplicación diseñada para monitorear actividades, analizar el rendimiento y el comportamiento de los empleados detrás de los equipos de trabajo. Así como para poder detectar amenazas. Es una solución de monitoreo en la nube fácil online. De usar e instalar también tiene una versión local. Genial, ¿ah? ¿Qué es el monitoreo de escritorio? También es interesante ver. El monitoreo de computadoras es un método de recolección de evidencias de desempeño de los empleados a través de las computadoras que utilizan el trabajo. Tenemos varios tipos de monitoreo. A ver, ¿cómo controlar un ordenador de forma remota? Este es otro contexto. ¿Ok? Este es otro contexto, pero también esto está interesante. ¿Ok? Podríamos por ahí buscar alguna información para hacer una práctica con esto. Está interesante. A ver, por aquí vamos a ver. ¿Qué dice por acá? Las actividades se presentan en semana 6. Esta es tu consulta en este caso. ¿Ok? Toda actividad se realiza para semana 6. Listo. A ver. ¿Cómo funciona? Espero que ese video sea en español para podernos guiar. A ver, para ello voy a tener que hacer algo interesante. Bien. Vamos entonces a ver este pequeño video de qué o cómo se instala esta aplicación. ¿Ok? Vamos a ver esto. ¿Ok? Usted ha registrado una cuenta de usuario en el sitio web de KeyKidler. Dos cartas serán enviadas a la dirección de correo electrónico especificada por usted. La primera será con datos para la instalación de la prueba y la segunda con acceso a su cuenta de usuario. En este video, demostraremos la instalación del programa en Windows 10. Abrimos la carta recibida con el asunto acceso a la prueba de KeyKidler. Siga el enlace y descargue las distribuciones de valor de bits correspondientes. Puede encontrar valor de bits en las propiedades de su computadora. Voy a demostrar en el video cómo ver el valor de los bits. El complejo de software consta de tres partes. El servidor, que sirve para almacenar los datos. El agente grabber, que recopila y transfiere los datos al servidor. Y el visor, que muestra la información recopilada. El primer componente que debe instalar es el servidor, que se llama Node. Se instala en el equipo donde se almanecerá la información grabada. Le recomendamos que elija el equipo con la mayor capacidad de disco duro. Inicie la instalación, es decir, haga clic en Siguiente. Después de familiarizarse con el acuerdo de usuario, continúe con la instalación ingresando la clave de activación recibida por correo electrónico. A continuación, el instalador le pide que ingrese los datos de configuración de proxy si lo usa en la empresa. Si el proxy no se utiliza, haga clic en Siguiente. Seleccione DBMS. Se recomienda utilizar la base de datos incorporada y la ruta de instalación predeterminada para la prueba. En la ventana que aparece, haga clic en Sí. Instalación está completa. El segundo componente es el agente grabber. Que se instala en la computadora de su empleado. Iniciamos la instalación. Los puntos de instalación se repiten antes de configurar el acceso a Internet. A continuación, el instalador le pide que seleccione para agente grabber el modo de operación oculta. Al seleccionar este modo, el grabber no aparecerá en los procesos en el administrador de tareas. Completando la instalación. El tercer componente es visor. El visor se coloca en cualquier cantidad en cualquier computadora desde que desean monitorear. Las acciones se repiten sin ajustes adicionales. La instalación está completa y el visor aparece en su escritorio. Ejecútelo. El programa está listo para el uso. Durante el periodo de prueba, puede instalar agentes grabber en cualquier número de equipos. Si tiene alguna dificultad con la instalación, no dude en enviarnos un correo electrónico. Pregunte. Siempre estamos dispuestos a ayudarle. Agradecemos su atención. Bien, acá como hemos visto, ¿no? Está interesante justamente el proceso de instalación. Este programa es muy sencillo. Por aquí me gustaría ver exactamente acá lo que está ofreciendo. A ver, ¿qué era? ¿Cómo funciona? A ver. ¿Sabes que es la página oficial de IOS? Sí, es interesante. A ver. A ver, guarde el texto. Aquí. Le avito mi micrófono para ver. ¿Cuántos minutos? Ups, esto sí que ya bastante. Y no. No quiero algo tan amplio para la clase, ¿ok? Dejo esto ahí. Quiero aportar información, pero muy ligera, muy puntual, ¿ok? No muy amplio. Ya sabemos, un programita, ¿no? Que lleva tres partes para trabajar el monitoreo. Listo. A ver, vamos por aquí. Vamos a buscar otra información con otro programita. Igualmente, lo que quiero que ustedes es busquen información de programas para monitorear. Este es un ejemplo. ¿Ok? ¿Hay variedad? Eso sin duda alguna. ¿Ok? A ver, vamos a ver por aquí. ¿Cómo funciona este programita? Por ahí que nos da un pequeño video. ¿Sí? Esto... Bueno, aquí hay dos videos. No sé por cuál me animé. A ver, vamos a ver por aquí qué tal este de acá. Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Y en el videoblog de hoy vamos a ver una herramienta tecnológica para controlar la productividad de los empleados. ¿Y cómo? Con el uso que hacen a través de los ordenadores. ¿Y qué vamos a lograr? Mejorar la productividad y la eficacia. Durante la pandemia la gran mayoría de los despachos profesionales hemos tenido que tener a los trabajadores trabajando desde sus casas, teletrabajando. Y quizás te hayas preguntado en muchas ocasiones si realmente estaban trabajando o si estaban mirando cosas por internet que no tenían nada que ver con el trabajo, si estaban leyendo el periódico, si estaban chateando... Bueno, al final estabas preocupado por la productividad. Y quizás hoy todavía tengas a muchos trabajadores en ese formato. Pues os quiero hablar de una herramienta tecnológica que se llama ActiveTrack, que nos va a ayudar a medir la productividad, nos va a ayudar a saber exactamente qué están haciendo los trabajadores con ese ordenador, si están trabajando con una herramienta de Office, si están trabajando con el ERP, si están mandando correos electrónicos... Lo primero que hay que decir es que este tipo de herramientas, como empresa, como despacho, si la podemos instalar en esos ordenadores que son de la empresa... Es importante que en el anexo al contrato de trabajo pongáis una cláusula donde se informa al trabajador del uso de este tipo de herramientas. Hay que ser transparentes y el trabajador tiene que ser conscientes de que existe una monitorización de ese ordenador. En segundo lugar, lo que hay que hacer es configurar esta herramienta. Yo la llevo utilizando desde hace tres años y la verdad es que te da una información y un análisis muy completo. En primer lugar, como estáis viendo en pantalla, te va a hacer pantallazos continuos cada dos minutos, cinco minutos, diez minutos, cuando vosotros los configuréis. En el caso de que el trabajador trabaje con dos pantallas, nos va a hacer una fotografía de ambas pantallas y vamos a tener un registro de todo lo que ha ido pasando a lo largo del día. Y vas a tener el histórico para verlo cuando realmente consideres. En segundo lugar, nos va a dar una información del tiempo que ha empleado el empleado en el uso de ese ordenador diferenciado por categorías. Cuánto tiempo ha dedicado a emails diferenciado por si utilizas Gmail o utilizas herramientas de comunicación como Slack o como Teams. Nos va a decir también el tiempo que has dedicado a herramientas de Office, como por ejemplo Word, Excel, herramientas como PDF. Tiempo que ha estado en ciertas páginas web, como puede ser herramientas que tengáis en el despacho de jurisprudencia. Cuánto tiempo ha dedicado a herramientas de RP o similares de productividad, de producción como ya hemos visto en otros videoblogs. Por tanto, te va a diferenciar el tiempo empleado por cada una de las categorías. Pero es que incluso dentro de la categoría te va a dar un análisis de cada una de estas herramientas que están dentro de esta categoría. Incluso hasta dentro de una categoría o subcategoría cuando se ha empleado esa herramienta por horas. Así podríamos saber a qué horas se utilizan ciertas herramientas. También nos va a dar el uso de una herramienta, de una categoría o subcategoría desglosado por empleado. O incluso podríamos saber de un empleado cuál ha sido su actividad durante el día. A qué hora ha encendido el ordenador, a qué hora lo ha apagado, a qué hora no estaba trabajando, porque se iba a comer, porque era tomar un café. Esto hasta cierto punto podría servir como control de fichaje. Incluso tener un control exhaustivo de cuál es la actividad real de la herramienta. Y una de las cosas también muy interesantes de estas herramientas es que nos va a permitir crear alertas. Si realmente, en mi invento, entra en una página web que fuese un periódico, te saldría una alerta en el mismo tiempo, en tiempo real, para decirte que tal persona está en cierta página web, incluso hasta el tiempo que lleva en esa página web. Bueno, la configuración de alerta, la verdad, es que es muy interesante. Pues bien, tiene muchísimas más funcionalidades. Yo te invito a que utilices este tipo de herramienta. Es verdad que en el despacho profesional ya empezamos a tener diferentes opciones para controlar la productividad. Uno, trabajar con tareas, que ya lo estamos viendo a través del CRM, las imputaciones de horas. Es otra cuestión muy importante, más hacia la rentabilidad del cliente. Y en último lugar, estallar las herramientas de productividad del uso que hace cada empleado de su ordenador. Pues bien, llega el momento TikTok. ¿Sabías que hablar inglés? Bien, ¿no? Entonces, como vemos aquí, en estas aplicaciones, entre más videos que vemos, más interesante se pone el tema, ¿no? Esa es justamente parte de ello. Para poder, qué mejor ver, que nos explique alguien con más conocimiento de sus aplicaciones. Muy interesante ello. A ver, vamos a ponerse otro video. ¿Por qué no ingresa a estos videos que tienen los enlaces? Porque sean en inglés todos. Ese es el detalle. Bueno, por eso estoy buscando, como ustedes están viendo, de cada uno de estos programitas que nos sirven para monitorear en internet independientemente de ello. ¿Sí? A ver, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que nos importa ver? Saber y aprender. A ver, ¿qué mejor que alguien que nos describa la función de la aplicación? A ver, por aquí, casi que monitorea. A ver, algo más justo aquí. Bueno, ¿por qué no? A ver, vamos por aquí. A ver, ¿qué tal nos va? Bueno, por aquí, la información es en inglés. Español, para poder entender muchísimo mejor todo. A ver, este de aquí. A ver, otro sitio. Este me parece que este no tiene ningún inglés. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, ¿qué tal? Está bien. Más videos en inglés. No, salen español a eso. A ver. A ver. Por acá, al fin, no da duda español. Hello, and today I'll be showing you how to integrate Hubstaff with Pivotal Tracker. First, we'll select the organization. A ver, aquí está ahí. Subtracto. Inglés. Vamos a buscar una española. Alguien por ahí. A ver. Kyle, with Hubstaff here. And let's jump into an overview of everything Hubstaff. Inglés. A ver, si no hay por acá, ya nos vamos a otro. Hola, espero te encuentres muy bien. En el video de hoy te voy a mostrar una aplicación que se llama Hubstaff, que nos ayuda tanto a colaboradores como a líderes de proyectos a darle seguimiento del trabajo al proyecto que se está haciendo. Es el principal eslogan de Hubstaff. El time tracking and more time growing. ¿Qué quiere decir eso? Este, es un seguimiento del trabajo de un colaborador. Se puede ver, te voy a mostrar mi Hubstaff. Cuando estoy trabajando yo lo activo. Y, este, las, el reporte que me genera me dice cuántas horas he trabajado. Aquí puedo ver cuántas horas he trabajado. Y, a través de la actividad, puede, me dice qué tan productivo he sido. A qué se refiere eso, cómo lo hacen. Este, se basa en el principio que si estás trabajando, este, obviamente, si tienes que estar en la computadora. ¿Por qué? Puedes, este, decir a, puedes, se da la a pie que digas, voy a trabajar en tal proyecto, nada más lo activas y lo dejas en la computadora y tú te vas a hacer otras cosas. Entonces, dejas de teclar mouse y teclado. Entonces, Hubstaff es lo que mide. Que realmente estés, este, usando, haciendo uso del mouse y del teclado. A través de eso, calcula la actividad. Y, por ende, se da a entender que es más o menos tu nivel de productividad que estás, este, trabajando. Tus horas trabajadas en base a la actividad que estás teniendo en la computadora. Ajá. Este, también te da a entender, te da a un historial de lo que has hecho. O sea, a, just a, al azar, te toma capturas de pantalla. Podría parecer que es un poquito invasivo y que te está espiando, pero, realmente, no creo que es por ese lado. Yo creo que, just a, como colaborador, yo, yo lo uso como colaborador. Me ayuda a concentrarme, ya que sé que puede tomar capturas de pantalla el azar y, entonces, no me distraigo abriendo Facebook ni, ni usando WhatsApp para cosas personales. ¿Por qué? Porque WhatsApp, porque puede tomarse una captura de pantalla de alguna conversación personal y mi líder de proyecto puede tener esa captura de pantalla. que probablemente a él no le interese, pero a mí no me, yo no me sentiría cómodo sabiendo que una conversación personal está, este, capturada. Este, para eso, just a, tiene, es flexible. ¿A qué me refiero? Cuando tú empiezas a trabajar, o sea, just a, no está encendido siempre. Para que just a, empiece a rastrear tu trabajo, tú lo tienes que encender. Este, le dices a just a, voy a empezar a trabajar y empieza a trackear tu, tu, tu trabajo. Entonces, supone que estás trabajado, que estás concentrado, no tienes por qué estar haciendo cosas. No, no, lo lógico sería que no estuvieras, este, eh, checando cosas personales, ¿no? Entonces, este, no todo es malo. ¿Por qué se usa? No es que el líder de proyecto desconfíe de su, de su colaborador. Más bien, este, le da la seguridad y tranquilidad al recibir el reporte que sí se estuvo trabajando tantas horas y con tal, y con tal, y con tal actividad. El líder de proyecto se siente un poquito más tranquilo, tiene seguridad. Y al colaborador le sirve para respaldar su trabajo. Porque, en ocasiones, algunas tareas toman más del tiempo que tú calculaste, que se calculó. Y se puede dar a entender, puede, puede respaldar, decir, mira, me tardé más, pero aquí está la prueba que estuve trabajando tantas horas, aquí está la prueba que estuve en actividad, y aquí están mis capturas de pantalla para que muestren que estuve trabajando en esto. Entonces, sirve, Hubstuff sirve a los dos lados. Ahora les voy a enseñar cómo se instala. Para instalar Hubstuff del lado colaborador, entras a la página de, lo buscas en Google, Hubstuff, o entras directamente a hubstuff.com, te vas a, en SIGINT, y te aparece la pantalla de inicio de sesión. Bien, como no tienes cuenta, le das en UNIRSE GRATIS a Hubstuff. Empiezo a escribir tu nombre. Bueno, llenas el formulario, lo registro. Y escribes una contraseña. Aceptas las condiciones. Y, con eso te dice que tu cuenta se ha creado, solo necesitas verificar tu email. Vas a tu email. Y tendrás el correo de confirmación de Hubstuff. Confirmas tu email. Y, con eso tienes tu cuenta creada. ¿Qué va a pasar? A, este, Justas te va a decir que ahora crees una organización. De hecho, en, en, automáticamente va a redireccionar a la creación de una organización. Como vas a ser colaborador, no necesitas crear una organización. Porque supone que tu líder de proyecto ya tiene generada la organización. Aquí, aunque te aparezca a cero, no significa que está mal. Que no puedas ver nada, tampoco significa que está mal. Lo que tienes que hacer es pasarle tu correo a tu líder de proyecto. Decirle, ¿sabes qué? Me acabo de registrar en Hubstuff. Este es mi correo. Por favor, agrégame a los proyectos que necesitas que te ayude. Entonces, el colaborador, en su, Justas, en su panel de miembros, agrega el correo que tú le proporcionaste, que es tu correo. Te asigna algunos proyectos. Y, con eso, quedas registrado en el panel, en tu panel. Si ahora actualizas, ya tienes una organización. Que es donde te han agregado. Y aquí tienes un proyecto. Entonces, ahora ya estás, ya puedes, este, ya puedes trabajar. Entonces, necesitas, para trackear tu cuenta, otra vez en Hubstuff. La verdad que aquí le falla a ellos en Experiencia de Usuario, la opción de Descargar. Pero, aquí tiene esos iconitos, donde te, te lleva a la sección de Descargas. Este, puede ser, sirve para, funciona en Mac, en Windows, en Linux, incluso en Chromebooks. También para celulares. Realmente, como estamos trabajando en Windows, vamos a darle en el icono de Windows. Y Download. Entonces, aquí te lleva a la sección de Descarga. Escoges tu plataforma, sea la que sea. Yo, en este caso, es para Windows. Le doy en Descarga y empieza la, la descarga. Una vez que se descarga, lo que haces es instalarlo. Eso, dependiendo de tu sistema operativo. Instalas tu, tu Hubstuff. Y te va a pedir iniciar sesión. Pones los datos con los cuales te acabas de registrar. Que son tu, tu correo. Y la contraseña que pusiste a la hora de registrarte. Y ya te va a aparecer esta interfaz de la aplicación. Donde tienes en el lado izquierdo las organizaciones que tienes. Los proyectos en los cuales puedes trabajar. Y en el lado derecho, tu puedes, este, poner en que tarea estás trabajando. Por ejemplo, voy a empezar a, la planeación del proyecto. De este proyecto. Entonces, le, para iniciar Hubstuff, aquí está iniciado. Pero está trackeando la tarea de, de Project Manager. Yo puedo cambiarme a esta tarea. Dándole click aquí. Y mis horas, estas son mis horas globales en las que yo he trabajado. Nada más que ahora está trackeando que estoy trabajando en, en esta tarea. Una de las cosas geniales que tiene Hubstuff. Es que. Tiene integración. Tiene integración con diferentes, este, tax manager. Que son las administración de tareas. Por ejemplo, nosotros en la personal usamos Asana. ¿Y qué se refiere con integración? Tú tienes una lista de tareas. Y esta lista de tareas. Puedes jalarlas a tu lista de tareas de, de, de Hubstuff. Para que ya, así tanto en, en Asana aparezca. Cuánto, cuántas horas le has dedicado a esta tarea. Como Hubstuff te puede dar el reporte de. ¿Qué tanto? Vamos a ver. ¿En qué tareas has estado trabajando? ¿Y cuántas horas por tarea? ¿Cuántas horas has trabajado al día? Eso ya lo checamos. Y tus, este, tus, tus, tus capturas de pantalla. Por ejemplo, si en el panel de administración puedes ver que personas tienen una actividad baja. Quiere decir que no están en el teclado y en su computadora. Quiere, no quiere decir que no estén trabajando. Hay unos que, les toca hacer dibujos o cosas así. Dependiendo de tu, de tu, de tu actividad. ¿Sí? Entonces, este, espero Hubstuff te ayude a, si eres colaborador, a respaldar tu trabajo, a darle seguimiento. Y si eres, este, administrador de proyectos, puede ser un video especial para, tanto, cómo administrar tus colaboradores. Cómo administrar, este, mejor posible, justa. Y, este, voy a hacer un curso de, 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 project manager en la nube. Para manejar las tax manager a través de Asana. Y todas las integraciones que se pueden hacer a través de time tracking. De, metas semanales, objetivos semanales. Y, asignación de tareas por persona. Todo eso. Espero te sirva. Y cualquier duda puedes comentarla en el video. Cualquier cosa con toda confianza, va. Que tengas mucho éxito. Y, entonces, ¿cómo vemos, no? Interesante también, con ello. Existen una variedad de programas para poder tanto monitorear, como para poder gestionar, como para poder organizar la información del día a día. ¿Correcto? Bueno, entonces, de esto va, justamente, su práctica, dos, también, ustedes. Buscar programas para monitoreos y, pues, información con respecto a ello. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedes hacer con este programa? Ya que, entonces, usted no va a buscar videos. No es el caso. Yo lo muestro para que nos podemos enriquecer de qué va esto. Qué es lo que hace el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en tu captura, ¿qué dirías? Vas a, esta aplicación, por ejemplo, acá. Si, entras a este, a, text time. A ver, se puede traducir al español. Anticlick. Traducir al español. Por aquí. ¿Ok? Eso. Bien. No está. Traducido al español. Va a ser un poco más amigable poder guiar, ¿no? Sos guardes de seguimiento automático del tiempo para equipos y autónomos. Ya, por ejemplo, ¿no? Busca esta aplicación, por ejemplo, y le tomo una captura. Y así puedo guardar, por ejemplo, mis evidencias. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y recordar, la captura es pantalla completa. Ya está. Y lo procedo a guardar, ¿no? Y lo procedo a guardar, ¿no? Aquí a guardar. Un poco lento esto. Cerro este de aquí. Y me voy. A ver. Esta carpeta. Esta carpeta. Nuestro curso. Organización. Institución. El soporte técnico. Evidencias. Aquí, entonces. Clase 4. Viernes. Y esto guardo, ¿no? Evidencias. Uno. Listo. Un ejemplo. Si vas a buscar aplicaciones. Cierro esto de acá. Busco otro. Esto no lo voy a mostrar en video. Hemos visto un poco más la interactividad de qué va estos programas. Qué es lo que hacen. Así que en software hay una galería de programas por experimentar y por ver. En la actualidad con lo que pasó con la pandemia. Muchísimo más todavía. Más software interesante. Por ejemplo, acá. Debajo un poquito la pantalla. No distancio. Para poder hacer una captura pantalla completa. Ya está. Listo. Por aquí. Y. Queda. Ya está. Y así. Voy a buscar una otra aplicación. Y voy a buscar capturas. La idea es que ustedes busquen otros programas, ¿no? No es que todos hagan la captura de este mismo blog. Pues no tiene ningún sentido eso. ¿Ok? Estoy tomando ese blog como un ejemplo. Y se lo estoy compartiendo para que ustedes se puedan guiar. Para que se puedan orientar. ¿Ok? Esos son mis ejemplos más. Pues. Constructivos. Más objetivos. Que sea más claro. Y que sepan. A ver. ¿Qué voy a hacer? Ah. Yo tengo un ejemplo claro, ¿no? Yo tengo una idea de qué van los programas de monitoreo. ¿Qué hacen los programas de monitoreo? ¿Cómo funcionan? Que no es difícil. Pero son muy útiles. ¿No? Genial con ello. Menos yo en lo personal. No he tenido. En todo ese tiempo. Eh. Alguien que me monitoree de esta manera tan. Directa. No. De otro modo. Sí. Que sea un monitoreo de iniciaciones de clase directamente. Ingresando y viendo cómo realizo la clase. Y. Todo ello. Sí. ¿Ok? Que hago un monitoreo, un cuestionario, una evaluación, una recomendación, consejos y tips. Sí. Pero que me monitoreen de esta manera. Observándome qué hago. Eh. Pausa, pausa, punto a punto. Qué tecla uso, qué tecla no uso. Eh. No. No he tenido esa situación tan. No sé. Considió demasiado. Demasiado. No sé, muy, muy. Muy drástica. O no sé cómo denominar eso, ¿no? Demasiado empalagoso esta cuestión de que estés monitoreando te puede estar al punto. No. No ha sido mi caso, al menos. Para mí, no. Así que, por esa parte, tranquilo con él. Bueno. Entonces, dejo esto de aquí, de los programitas. Y nos vamos con la otra PPT. Que está en la parte muy interesante. Ahora, cuando vamos a este PPT, va a ser muchísimo más sencillo entender una retroalimentación, básicamente. ¿No? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Organización y administración del soporte técnico. Procesos. A ver. ¿Cuál es el procedimiento de monitoreo del centro de cómputo? Bueno. Por acá ya está la respuesta. Tenemos. Reparación y petición de. Sustensión de clases. Acá está vale la aclaración. Entonces, pues, como que esa actividad ya está hecha. Vale. Entonces, ¿qué queda con ustedes actividades? Recopilando. Tu actividad va a ser, básicamente, el hecho de buscar. Ok. Información que tiene que ver directamente con programas de monitoreo. Esa va a ser tu actividad. ¿Sí? Porque abrió la ficha y ya está acá. En este caso. Bueno, vamos a leer e interpretar esto. ¿Ok? Tenemos reparación de peticiones. Suspensión de clases. Bueno. ¿Qué hay por aquí? Bueno. Esto comenzamos con el inicio. Vale. Aquí me confundí. La disculpa del caso. ¿Ok? Creo que está interesante esto. A ver. Comenzamos con el inicio y acabamos con el final. ¿Qué no está? ¿Sí? Todo un flujo gramo. Inicio. Solicitar acceso a los laboratorios. Paso número uno. Paso número dos. Vamos a revisar ubicaciones del mobiliario y equipos. Paso número tres. Primero ver el hardware. Después vamos a revisar el sistema eléctrico. Ahora. ¿Hay sistema eléctrico? No. Si no hay sistema eléctrico, entonces pasamos a la reparación y petición de suspensión de clases. ¿Ok? Y si no hay, vamos al punto A. Que es acá. ¿Qué es el punto A? Es la revisión del sistema eléctrico. ¿Qué es el sistema eléctrico? ¿Ok? Revisión del sistema eléctrico, programas de las PCs y el sistema de redes. Enciende. Funciona correctamente. Si funciona correctamente, registra el informe diario y todo está OK. Checking. Ahora. Si no funciona correctamente, reparación y petición de su traslado. Luego de ello, ¿qué hacemos? Vamos a registrar el informe. Luego de ello. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos a tomar en cuenta. Si no funciona el sistema eléctrico, reparación y suspensión de clases. Y si no funciona, reparación y suspensión de traslado. O solamente darle la solución del caso, ¿no? Bueno, este es el caso del procedimiento del monitoreo del centro de cómputo que vemos. Es muchísimo más ligero y hasta mucho más amigable de lo que hemos visto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a dejar esto por acá también. Ya hemos visto este material. Y vamos ahora a enfocarnos en buscar más programitas. O por aquí. Sí, claro. Por acá está lo mismo. ¿Correcto? OK. Entonces, más programitas justamente que nos ayuden a los monitoreos. Vamos a ver más programitas para monitorear. Esto por aquí. Vamos a buscar nuestras respectivas aplicaciones. Ya está, genial. Todo en orden entonces por aquí. OK. Muy bien. Continuamos entonces por aquí. A ver. OK. Programas. Para. Monitorear. PC. A ver. Software para monitorear de pantalla. A ver. Este es. Ustedes. Parece que el bloque. Software y material para PC. Pero repito. Este fue el blog que les compartí. Sí. Excelente. Este fue el blog. Así lo encontré. Retrocedo. A ver. Siete programas para monitorear tu PC. A ver. Vamos a por aquí. Vamos a cerrar esto de acá. A ver. Vamos a ver qué tal este. Blog. Para reforzar. Está bonito este fondo de pantalla. A ver. Ya. Ahora estamos aquí con el. Pondito este. Para hacer esta publicidad por acá. A ver. Vamos a utilizar nuestro PC. A ver. Les comparto también este enlace. Por ahí que. Que sea útil y productivo para todos. Vamos aquí. Guardarlo. A ver. Vamos por acá. Vamos por aquí. Vamos a guardarlo en la matriz. Que es lo que nos importa hacer esto. A ver. Vamos aquí. Vamos acá. ¿Se tiene clases? No. Esto es en material práctico. Sería el nuevo. Sí. Lo subimos. Lo subimos. Y. Guardo. Muy bien. Este enlace. Lo voy a actualizar justamente aquí. En el aula virtual. Ahora mismo. Vamos a ir con ello. Para que les sirva también. Ustedes. Cuando quieran recolectar su información. Lo tengan. De manera muy puntual. Vamos por acá. A ver. ¿Dónde estás? Curso. Material. A ver. Vamos por aquí. Vamos a eliminar este link anterior. Para que sí. Ustedes pueden descargar el actual. Ya está. El actual. Tiene como nuevo link. Actualizado. Ya está. Listo. Material como nuevo link actualizado. Cierro esto. Cierro esto de aquí. Y listo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué encontramos por aquí? Interesante. Cerro esto de la publicidad. Claro que hay una publicidad por acá. Bueno. Bueno. A ver. A mi creo que estaría de Windows. Más publicidad. Cerro esto de aquí. Bueno. A ver. Administrador de tareas de Windows. Esto es para ver el rendimiento del ordenador. Open. Har. Monitor. Te remita Open Har Monitor. Ya. Ah. Pero este es para ver el rendimiento del ordenador. Este es un trabajo para. Ver rendimiento. No para monitorear. No para ver rendimiento del ordenador. Pues siempre lo uso pero en otro tema. En otro caso. En mantenimiento de equipo de cómputo. Si uso estos programas. A través de una publicidad práctica. Ya. Ya. Este programita lo uso pero para ello. Es interesante. Igual. Les compartí el link. A ver. Por aquí a guardarlo. Ay. Interesante. Esto de aquí. Es un cartetito. Aplicaciones. Pues. Sí. Por qué no. Ahí lo guardo. Vamos a ver. No es lo que esperaba. A ver. ¿Cómo monitorizar tu PC? A ver. Vamos a seguir buscando el programa por aquí. Para que les pueda servir a ustedes. De acuerdo. De agarrar. A ver. Ah. Está interesante. Vamos a ver. ¿Qué parámetros no puede salir por allá? No. Esto no es para monitorizar. Esto es para ver. Tu aplicación. Vamos a ver. Vamos a monitorizar. Esto es para configurar tu placa. Configurar tu placa. Vamos con otra orientación. Bueno. Esto es para ver. Esto es hardware. Bueno. No está mal. Esto va a ser todo para soporte va esto. Ahora vamos a bajar soporte. Esto es para el tema que ahorita queremos hacer. Bueno. Está interesante. Pero no va el tema. Este es el contexto. Esto no se ajusta al tema. Vamos a ir buscando una que otra aplicación. A ver. Que nos pueda aportar algo. A ver. Como mejor un programa es preciso controlar tus empleados. Podemos por ahí. Vamos a ver. ahí está interesante, miren buscando, podemos encontrar muchos programitas interesantes para esto ya está tenemos una variedad de programas así como le digo, ¿no? en internet buscando, puedes encontrar una variedad de programas está como te estoy mostrando acá si quieres, ahí está, anota el nombre búscalo y más programas, pues de todo tipo no solo para monitoreo PC de manera laboral, sino de manera personal también, ¿no? o de manera familiar igual manera hay variedad de cosas para hacer esto esto solamente es la puerta de la muestra de muchas cosas tanto como estos programas para monitorear, programas para gestionar y una variedad de cosas como estos los videos, ¿no? que nos pueden ayudar y servir para fortalecer todo lo que estemos nosotros haciendo pues básicamente de ello va el tema de hoy programas para monitorear para acá vamos a seguir viendo programas para controlar, vigilar y espiar PC bueno, eso lo denomina espiar porque vas a ver cosas por decirlo pues en realidad entonces identifica de manera más formal monitoreo tomad en cuenta, ¿no? el monitoreo es plenamente el aviso como bien hemos visto en el video que hace la persona que te contrata ¿no? la empresa al momento del contrato con el colaborador otra cosa muy diferente es que alguien te envíe un ejecutable un script que instale una aplicación para monitorearte o espiarte que eso es una cosa muy diferente ¿ok? entonces por ahí va la diferencia muy marcada ¿no? una cosa es que alguien te espie que sin tu permiso sin autorización y que te ponga a revisar todo ¿ok? otra cosa muy diferente es el monitoreo ¿ok? una cosa es monitorizar las conversaciones sin tu permiso sin tu autorización ¿ok? y otra cosa muy diferente es monitorizar lo que tienen que justamente ver el espacio de trabajo vamos a suponer ¿no? que la empresa que trabajamos nos da una laptop una PC y a su laptop y su PC ellos controlan qué es lo que tú haces porque la laptop o la PC está orientado para que lo uses netamente para el trabajo y ahí por ello la condición de la empresa que nos gestione y nos revise qué hacemos y qué no hacemos porque es parte de la condición de su herramienta de trabajo que la empresa nos brinda ¿ok? otra cosa muy diferente es que nuestro ordenador alguien nos envía un virus y se instale y se ponga a espiar sin nuestro permiso son cosas muy diferentes ¿ok? que es otro tema no va al caso pero igual está interesante es lo que no va al tema que estamos haciendo programas para monitoreo remoto acá tenemos unos programas muy buenos ¿ah? ahí está a buena hora a buena hora esto también están interesantes por eso les digo ¿no? la idea de buscar el calculator no es solamente que tú vas a controlar que te digo la idea es que hagas esto como yo estoy realizando ahora busca cosas en internet date tiempo busca a ver profesor me pedí programas para monitorear listo programas para escritorio remoto ¿no? ¿cuál es el valor agregado? que vamos a monitorear pero directamente de modo directo ¿sí? por ejemplo alguien te queda un soporte médico ¿qué usa? estos programas estos programas primero que vaya el técnico a tu casa y a otro del contexto pero si no pues con estos programas hace todo el contexto por ejemplo ¿no? pues por ejemplo buscando vas a encontrar una variedad de cosas lo que estoy pidiendo son alternativas para que tú busques y tengas un abanico de posibilidades para trabajar y así puedes ver que hay muchas opciones para buscar ok si tienes muchos blogs acá tienes los nombres de blogs y así puedes buscar igual como yo busco acá ¿qué puse? programas para monitorear PC remota ¿dónde ingresé? en este link que dice los 10 mejores programas de auditorio remoto centic centic punto com blog y así pues todo lo que tú quieras adelante ¿no? busca investiga esa es la idea no solamente que tú vas a buscar lo que yo compartí y deja tomar fotos de lo que yo compartí y listo eso no tiene un sentido escritor remoto de Google y Chrome wow interesante no sabía eso tenemos muchas cosas que puedes ver por acá de Windows también AVP remotas TeamWeaver eso sí lo he visto a lo mejor pues en otro curso haga práctica de una de estas aplicaciones que sí lo trabajé pero por el momento no es el caso pero igual se los muestro esto sea interesante para que ustedes se puedan guiar se puedan orientar ¿sí? y así buscando buscando va a ser una variedad de programas y trabajar de acuerdo a tu criterio ¿correcto? muy bien entonces por hoy hasta este punto con todos va a ser justamente el desarrollo de nuestra respectiva sesión de clase ¿ok? bien con esto finalizamos por hoy que saben que sus facturas son buscar clases para monitoreos de computadoras muy bien nos vemos hasta la siguiente sesión de clase cuídense ¿sí? ¿sí? ¿sí?